Amables televidentes, buenas noches y bienvenidos. Como siempre, es un placer contar con su gentil sintonía. Empezamos esta emisión informativa con noticias de Crónica Roja. Un nuevo crimen se registró en el suroeste de Guayaquil. Para conocer la ampliación de esta noticia, nos enlazamos con nuestro compañero Charlie Pisa. Charlie, buenas noches. Te escuchamos con atención. Buenas noches, amables televidentes. Así es, estamos en el suroeste de Guayaquil, donde termina el procedimiento de este hecho violento que se ha registrado. Aproximadamente a las 19 horas con 30 minutos, cuando los ocupantes de una camioneta fueron baleados. Uno de ellos, lamentablemente, falleció. Los detalles en la siguiente nota. Los habitantes de la 27 y la H, suburbio de Guayaquil, solo escucharon los disparos y luego, el choque de un vehículo. Al salir de sus viviendas, se percataron de la novedad, por lo que llamaron al 911, para que las unidades verifiquen si las dos personas que se encontraban dentro del automotor seguían con vida. En el cual las unidades policiales estuvieron en el lugar y pudieron observar que se encontraba un cuerpo sin vida en el interior de la misma. De la misma manera, fue trasladada una persona herida al hospital Guayaquil. La hipótesis que manejan las unidades preventivas e investigativas es que los sicarios interceptaron a la camioneta blanca en otro sitio de Guayaquil y los venían siguiendo. Ya en el suburbio, varias cuadras antes de la escena del crimen, inició el ataque armado. Aproximadamente unos 11 indicios balísticos se recogieron aproximadamente en las dos cuadras que ustedes pueden observar, que tienen de trayectoria el vehículo. El fallecido tenía alrededor de 45 años, mientras que la edad del otro ciudadano se desconoce. Al momento, se recopila dicha información. Los diferentes departamentos están buscando información con la finalidad de poder esclarecer dicha adentro. Informó Maite Morán. Y con una grúa en ese momento tratan de retirar el vehículo que quedó no incrustado, sino había golpeado la fachada de una vivienda. Como ustedes observan, de ese lado de la puerta del conductor se ven a unos orificios ingresos de proyectil. Son tres, seis, siete, ocho, nueve impactos que dieron directo al conductor. Aquí la policía encontró, a ver, de lo que nos dijo el coronel del jefe del distrito, once indicios balísticos. Mientras que otra persona fue trasladada a un hospital cercano, aquí hicieron el levantamiento del cadáver de una de las víctimas, donde también hubo destrozos en la parte frontal o fachada de dos viviendas. Las rejas quedaron en estas condiciones. Luego del golpe de la camioneta, que venía desde hace varias cuadras, en el sentido sur-norte, con una motocicleta al lado, que le realizaban varias detonaciones de armas de fuego. Los sicarios que aparecieron por ese barrio los interceptaron y escaparon inmediatamente, dejando a las dos víctimas baleadas. Uno falleció y el otro se encuentra hospitalizado. Más detalles de este caso. Estamos esperando otras versiones de parte de la Policía Nacional o de DINASET que nos puedan proporcionar para conocer un poco más las motivaciones. O si este hecho violento está relacionado a otros casos que se han presentado en los últimos días en el suroeste de Guayaquil. Adelante, buenas noches. ¿Cómo no, Charly? Permanecemos atentos. Gracias por este reporte. Seguimos con más noticias. Tres guardias de seguridad resultaron heridos de bala tras enfrentarse contra delincuentes que pretendían secuestrar a una joven en el momento que ella llegaba hasta una industria farmacéutica en el Cantón Durán. Videos aficionados captaron a los tres custodios, heridos y ensangrentados segundos después de la acción violenta. Todo ocurrió en la avenida Nicolás Lapenti del Cantón Durán alrededor de las 8 y 30 de la mañana. Circulado aquí sobre Nicolás Lapenti acompañado de un vehículo con custodios, sufre un intento de secuestro por parte de unos ciudadanos desconocidos hasta el momento. El producto de eso hay un cruce de fuego, hay 20 indicios balísticos que se han levantado en el lugar. Faltaban pocos metros para que la joven ingresara hasta la empresa farmacéutica donde tenía previsto llegar. La víctima se encuentra fuera de peligro, era la persona con la que pretendían realizar el secuestro. Los que atacaron a ellos se dieron a la joven en un carro blanco. Pese a que el vehículo en el cual se movilizaba la ciudadana cuenta con vidrios blindados. Igual, las balas de fusil que utilizaron los delincuentes lograron penetrar y eso generó las heridas en la persona que conducía. Los custodios querían revólver nomás, en cambio ellos querían fusil. Al darse cuenta de la oposición que encontraron, los desconocidos decidieron alejarse del sitio. Los tres custodios que resultaron afectados recibieron atenciones por parte de la ciudadanía que se encontraba en el sitio. Segundos después fueron trasladados en ambulancias hasta una casa de salud. Se encuentran de manera estable, han sido valorados por los galenos del hospital, se activó el código plata y personal policial dando el resguardo respectivo. Un menor de edad fue capturado por la Policía Nacional acusado de junto a otros sujetos pretender secuestrar a un médico en el Cantón Durán. Los agentes evitaron que sea linchado por la comunidad. Fue complicado para los agentes de la Policía Nacional retirar al detenido desde el interior del consultorio. La ciudadanía se agolpó en los exteriores del consultorio con la intención de arrebatarles al menor de edad y someterlo a golpes. Todo se produjo la tarde del lunes en la zona céntrica del Cantón Durán. Ciudadanos alertaron a la Policía sobre la presencia de sujetos extraños pretendiendo secuestrar a un médico desde su lugar de trabajo. Conocemos que entraron aparentemente a hacerse atender con una fachada. Así fue como los agentes lograron llegar en segundos. Sí, tenemos de esto, tenemos un detenido menor de edad. También se logró la retención del vehículo en el que se pretendía secuestrar al doctor de aquí de Durán. Por fortuna, los antisociales no lograron su cometido. En buena hora actuaron los miembros de la Policía Nacional. En redes sociales empezaron a circular capturas de un chat en el cual supuestamente el líder de un grupo delictivo organizado habría escrito a través de WhatsApp exigiendo el pago de mil dólares a cambio de no atentar contra la vida del médico o la de su familia. Informó José Morales Un adulto mayor murió de varios disparos al ser usado como escudo humano en el sur de Guayaquil El sujeto que era el blanco del ataque resultó herido El hecho violento se produjo afuera de una tienda de abastos ubicada en los esteros popular al sur de Guayaquil Dos antisociales en moto llegaron al sitio que estaba cerca del local junto a una mujer El copiloto se bajó, se dirigió al joven y este al percatarse que lo iban a atacar se escudó en un hombre de 86 años de edad que justo pasaba por el lugar Una persona iban a matarla y se percatan las personas que le iban a matar Entonces él para accionar rápido había una persona mayor y se pone en medio de él para no recibir los disparos Pero recibieron tanto dos disparos como él y dos disparos de la persona mayor Pero yo sentí el respirador de la detonación y cuando yo vi que pasó, lo estaban acribillando al chico Y lastimosamente estuvo pasando el mayorcito y lo utilizó como escudo Tres disparos le pegaron, uno en el brazo, uno en el pecho y uno en la espalda Pero al joven ¿Y al adulto mayor dónde le cayó? Tres balas en la pierna Tras disparar sobre el adulto mayor, este cayó al piso Y en ese momento el antisocial fue directo al joven blanco del ataque Como le disparó ya cayó el viejito pues, ya no pudo sucederse Ahí le hirió y después entró a mi local ¿Y ahí estaba el joven? Claro, ahí estaba el joven, al joven lo querían matar Y por hacer el gasquillo y la pistola, eso sí vi El señor se fue caminando y se fue en una moto con dos personas El hombre de la tercera edad falleció mientras era llevado a una casa de salud Y el joven permanece herido en un hospital La persona mayor murió por pérdida de sangre, obviamente por ser una persona mayor El otro al que estaban buscando también, dos disparos, uno en el brazo, uno en el abdomen Pero sobrevivió Una persona resulta con daño colateral, una persona a la tercera edad En la escena hay indicios balísticos, calibre 9 milímetros ¿Cuántos indicios? Hay dos indicios balísticos Ya para establecer, identificar las posibles armas y establecer las líneas de investigación Para con los compañeros en el eje investigativo poder determinar los causantes La policía busca a los implicados en esta nueva muerte violenta Informó Roselena Vascones Revisemos otros temas El candidato por la Alianza Democrática Nacional, Daniel Novoa Agradeció el apoyo de Jan Topic y Otto Sonnenholzner Novoa anunció que se combatirá el narcotráfico con la militarización de los puertos Por su parte, Luisa González de la Revolución Ciudadana Grabó un video de agradecimiento a sus electores Novoa no pierde más de un día en el foco de los medios Y ahora fortalece su propuesta de seguridad Que afirma, será uno de los engranajes en la creación de plazas de empleo Vamos a tener protección de puertos, protección de fronteras Y eso va a reducir en sí la inseguridad, la cantidad de muertes violentas Y al mismo tiempo con la generación de empleo Le quitamos esa militancia blanda Que tienen muchas de estas organizaciones narcoterroristas Que es gente que simplemente no tiene otra opción Y cree que este desafío exige la cooperación internacional de Washington O Jerusalén Sustancialmente Hemos visto en los últimos días, lo cual es algo positivo Que el riesgo país ha bajado Y que existe un interés con esta nueva candidatura Esta nueva esperanza de que las cosas pueden mejorar a corto plazo Y en lo político tampoco ha perdido de vista Los primeros pronunciamientos de quienes dejaron de ser sus contendores Lejos de la tranza, dice Y la consignación No acuerdos de te doy un ministerio Te doy una gobernación Te doy un puesto acá, te doy un puesto allá No, sobre las leyes Porque eso es el trabajo legislativo que este gobierno no hizo Pero hasta ahora los que se han pronunciado a favor de Daniel Novoa Son Jan Topic Y de una manera indirecta Otos son el hostner Porque parte del correísmo blando inclusive ha votado por Daniel Ha votado cruzado Daniel Novoa presidente, RC Asamblea Entonces ya son manotazos de ahogado y actos desesperados Para aterrorizar a la gente Por su parte en un video Luisa González agradeció el apoyo de más de 3 millones de electores Les hizo una invitación Por confiar en Luisa González En este proyecto de seguridad, mano dura contra la delincuencia Fuerza pública fortalecida Empleo, medicina en los hospitales, becas para nuestros hijos Porque eso es lo que necesitamos Unión y esperanza Manos solidarias y de amor para nuestra gente Ganamos patria querida Somos ganadores Nos vemos pronto Ambas candidaturas entran a una pugna de votos Son más de un millón setecientos mil electores Decisivos Con cámara de Hilario Vera Informó Jorge Escobar La conformación del parlamento está casi lista Aunque de última hora se advierten cambios en el movimiento Construye Que apoyó la candidatura presidencial de Fernando Villavicencio El correísmo por su parte hasta el momento alcanza 50 escaños Aún no existen resultados oficiales Pero el tablero se movería poco respecto a cómo queda la nueva Asamblea Nacional El correísmo asegura 50 curules Pero según sus miembros Este número podría llegar hasta 54 La segunda fuerza política es el movimiento Construye Quien afirmó haber alcanzado 31 escaños Pero sin ninguna explicación a través de un comunicado Informaron que su bancada quedará con 29 asambleístas Es decir, menos dos Esto tras presuntos conflictos internos Al interior de la alianza con gente buena El movimiento que respaldó la candidatura presidencial de Fernando Villavicencio Ya tienen definidas algunas acciones que implementarán en el legislativo Estas son crear una comisión especial para el seguimiento a las investigaciones Del asesinato a Fernando Villavicencio Aprobar leyes de extinción de dominio, inteligencia y contrainteligencia, entre otras Y advierten que no negociarán con las mafias El Partido Social Cristiano asegura que su bancada se consolida con 18 asambleístas ADN con 13 Actuemos con 7 Los movimientos locales 6 Pachacútic entre 4 o 5 La alianza claro que se puede 3 Reto 2 Sociedad Patriótica 1 Este sería Lucio Gutiérrez Amigo 1 Y Centro Democrático 1 Este último movimiento ha solicitado al Consejo Nacional Electoral La anulación de asambleístas de la circunscripción Europa, Asia y Oceanía Y la inmediata repetición del proceso para no vulnerar el derecho al voto de los migrantes Esto tras los inconvenientes que existieron en el voto telemático Informó Valeria Navarro Este martes en la Junta Provincial Electoral Guayas se dio inicio a la revisión de actas con novedades Que hasta horas de la tarde no superaban el 5% Una vez finalizados seguirán con el recuento de votos La sesión permanente de escrutinio de actas en la Delegación Provincial Electoral Guayas Inició a las 7 de la mañana La única orden del día era revisar las actas con inconsistencias Según dijo el presidente de la Junta Electoral Y para que el proceso sea transparente lo hicieron al aire libre Según la página del CNE Para la dignidad de presidente Hasta las primeras horas de la tarde Habían 282 actas con novedades Es decir, 3,4% La Junta que se encontraba en sesión permanente Se ha trasladado hasta este sitio Y estamos verificando que se dé en forma Cómo debe ser, de acuerdo a lo que prevé la ley Cómo debe ser el proceso de revisión Es decir, se traslada a las urnas de la bodega Al centro que hemos instalado Se apertura la caja Y se verifica cuál es esta anomalía que se ha presentado Se prevé que terminen con dicha tarea este martes Para seguir con el reconteo de votos en cada urna Dado que son revisiones que debemos de ir a hacer Por cada una de estas actas O juntas receptoras que han presentado anomalías Es difícil, le voy a decir 28, 24, 48, 72 Pero sin duda alguna lo que sí le puedo anticipar Es que haremos esta revisión Antes del plazo máximo que establece la ley Dado que hemos avanzado en forma bastante rápida El proceso se realizó en presencia de los delegados de los partidos políticos Informo, Adriana Peralta Revisemos lo que ocurre en el ámbito internacional En Chile, tres personas fallecieron en las últimas horas Y cerca de 30 mil se encuentran aisladas Debido al temporal que desde el fin de semana Afecta a diversas regiones del centro y sur de ese país Ante este panorama, el presidente Gabriel Boric Decretó el estado de catástrofe Desde la región de O'Higgins Cerca de Santiago Hasta la del Bío Bío Las lluvias han caído con fuerza en zonas de la cordillera Lo que aumenta los riesgos de crecida de ríos Deshielos, derrumbes Y deslizamiento de tierra Mientras que en Grecia, cerca de 30 personas Posiblemente migrantes han muerto calcinados En los incendios forestales que afectan ese país Los bomberos griegos encontraron los cuerpos carbonizados En el bosque de Dadia, cerca de la frontera con Turquía Debido a las llamas, pacientes de un hospital Tuvieron que ser evacuados de urgencia en la ciudad de Alejandrópolis Las fuerzas que combaten el fuego Se han reforzado en las últimas horas Con la presencia de más de 200 bomberos Y el ejército también se ha desplegado en el lugar 22 horas con 19 minutos Es momento de un corte comercial Pero al volver Comerciante se salvó de morir Durante un ataque con disparos Por presuntos extorsionadores Mientras se realizaba compras En un mercado del noroeste de Guayaquil Los detalles en seguida Gracias por preferirnos Un comerciante se salvó de morir Durante un ataque con disparos Mientras se realizaba compras En un mercado del noroeste de Guayaquil El ciudadano se acercó a la fiscalía Donde denunció Además Que está siendo víctima de extorsión Con un disparo en la puerta del copiloto Llegó el conductor de esta camioneta Hasta la unidad de flagrancia de la fiscalía En Guayaquil El ciudadano Quien se identificó como comerciante de legumbres Señala que fue abordado por tres delincuentes Tras salir del mercado de transferencia de víveres Montebello Un carro a color vino Me cruza con tres sujetos Y los dos me bajan con la pistola Me pone adelante mío Entonces yo me asusto Y me voy de retro Y a lo que voy pasando Me pago un tiro La verdad En el momento pensé que ya Me iban a matar Luego de salvarse del ataque El hombre aceleró la marcha del vehículo Y logró escapar Menciona que además Desde hace un mes Viene siendo víctima De las denominadas vacunas ¿Usted cree que esto guarda relación con aquello? Puede ser La verdad es que no podía ir sin mano ¿Cuánto le pedían los extorsionadores? Para comenzar Querían 500 dólares Semanal ¿Su negocio da para eso? No, no me da para eso La Policía Nacional del Sector Recuerda que existen uniformados Perennes En el centro de abastos Que incluso Están prestos A dar servicio de resguardo Cualquier ciudadano A nivel nacional Puede pedir Llamar al 911 Para que le desplieguen una unidad Al lugar donde se encuentre el señor El hombre menciona Que regularmente Se moviliza con su esposa E hija Hoy Guiado por una corazonada Prefirió Dejarlas en casa Yo le dije Quédense nomás Y me fui solo Si no La verdad es que ¿Qué obra ha pasado con mi hija y mi esposa? Por lo que consideran Que se trató De una desgracia Con suerte Informó Jorge Salazar En otro orden de noticias Este martes 1.8 millones de estudiantes Del régimen Sierra Amazonía Volvieron a las aulas El presidente Guillermo Lazo Y la ministra de educación Inauguraron este nuevo periodo escolar En una unidad educativa Rehabilitada Del norte de Quito Esta pequeña Llegó de la mano de su madre A su primer día de clases ¿Vienes con ganas de aprender? Sí Sí Vengo con ganas de aprender Una serie de sentimientos encontrados Dice la progenitora Nuevamente hay que madrugar Alistar el desayuno La mochila Los cuadernos Y a estudiar Se ha dicho Tiene cuatro añitos Ajá Y bueno Ella está muy emocionada Ella está muy emocionada De venir a clase Fue así que hasta la unidad educativa Juan Larrea Holguín Llegó el presidente Guillermo Lazo La ministra de educación Otras autoridades estatales Padres de familia Y estudiantes Para la inauguración Del nuevo año lectivo Del régimen Sierra Amazonía El jefe de estado Destacó que se han implementado Una serie de acciones Para precautelar El mantenimiento De tres mil instituciones Y la reapertura De doscientos cuarenta y siete Establecimientos Precisamente la unidad Juan Larrea Holguín Es una de las instituciones Intervenidas Fue reparada Con una inversión De trescientos catorce mil dólares Una reparación integral Para beneficiar A mil cien estudiantes Este predio Es del Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social Que en un comodato Luego de un trabajo conjunto Ha pasado a manos Del Ministerio de Educación Y que permite Brindar a esta comunidad Un servicio Que es indispensable El garantizar El derecho humano A la educación La cartera La cartera de educación Ha concretado La adquisición De uniformes escolares Para setecientos mil estudiantes Con una inversión De veintitrés punto ocho Millones de dólares Esta institución educativa Pondrá en marcha Un plan piloto La jornada extendida Que será luego De las clases obligatorias De los estudiantes Estos talleres Serán opcionales Por ejemplo Música Deportes Ecología Y tendremos Tendremos una escuela Para padres de familia Para ayudarles a ellos En la formación De sus hijos Es así como Uno punto ocho millones De estudiantes Noventa y ocho mil Docentes Y seis mil instituciones Educativas Están listas Para un nuevo ciclo Académico Informó Marilyn Jaramillo El contrato Que tiene el estado Con la telefónica Claro Se prorroga Por seis meses Con esto La renegociación Quedará en manos Del próximo gobierno Para nosotros Es enorme importancia Darles a conocer Que la continuidad Del servicio De telefonía Móvil Está garantizada De esta manera El gobierno Dio a conocer Sobre la firma De la prórroga Del contrato Con la compañía Con Excel Más conocida Como Claro Son más de nueve millones Las líneas móviles Que tiene esta operadora Telefónica En el Ecuador La prórroga Comienza a hacer efecto A partir del día Veintisiete de agosto En curso Tendrá una vigencia En cuanto al plazo Hasta que se firme El nuevo contrato De renegociación Lo cual se estima Que deberá De celebrarse En aproximadamente Unos seis meses De hoy Y este tiempo Que discurra De la prórroga Se aplicará A la renovación Del contrato Es decir Que la renegociación De los contratos Quedará en manos Del próximo gobierno Pero ¿Cuál es el valor A pagar por parte De Conecel Durante estos seis meses? Se pagará Tres millones Trescientos sesenta Y seis mil dólares Redondeando Mensualmente Los primeros días De cada mes El primer pago Corresponderá Realizarse La primera semana De septiembre La prórroga También busca Brindar seguridad jurídica A la empresa Que está invirtiendo En el Ecuador Esto implica Que la empresa Podrá continuar Su giro de negocios Sus inversiones Y su actualización En lo que respecta A Otecel Más conocido Como Movistar El contrato Finaliza en noviembre Se están adelantando Las gestiones Al efecto De manera que También los usuarios Que bordean Los cuatro millones De personas De esta operadora También tengan La misma estabilidad Esta prórroga Es una extensión De la negociación Existente No contempla Condiciones económicas Técnicas Y legales Distintas A las establecidas En el contrato Informó Valeria Navarro Cambiemos de tema Un hecho Que ha causado Sorpresa En Estados Unidos Es el de una casa Que no se quemó En los incendios En Hawái Y que sigue en pie Entre las ruinas Calcinadas La vivienda De madera Tiene 100 años De antigüedad Y sus actuales dueños Cuentan Que tras comprarla Decidieron sustituir El tejado original De asfalto Por uno de metal De gran espesor Y colocaron piedras Al alrededor De la casa Hasta la línea De goteo Del tejado Además de eliminar El follaje Para frenar La invasión De termitas Según expertos Finalmente Esto salvó A la casa Del fuego 22 horas con 32 minutos Y es momento De un corte comercial Pero al regresar De comisar Cerca de dos toneladas De cocaína Durante un allanamiento De efectuado En Durán Dos personas Fueron detenidas 22 horas con 37 minutos Más noticias Para todos ustedes La policía Antinarcóticos De comisó Cerca de dos toneladas De cocaína Durante un allanamiento De efectuado En Durán Hay dos detenidos Y según el comandante De la zona 8 Pretendían Contaminar Un contenedor Con destino A Estados Unidos O Europa Labores de inteligencia Desembocaron En este camión Parqueado En un predio Ubicado En el cantón Durán Provincia de Guayas No eran pocos Los paquetes Hallados En la operación Freedom En este allanamiento Encontramos 1145 paquetes Dentro del domicilio Y además En los exteriores Del domicilio Se encontró Un camión Con 615 Paquetes Los cuales Estaban siendo Cubiertos Por un colchón La policía Antinarcóticos Les desbarató El número Pretendían Contaminar Contenedores En el puerto Con la técnica Del gancho ciego Los bloques Tenían una impronta Que no es desconocida Tenemos dos detenidos Uno de los cuales Uno es hombre O una mujer El hombre Tiene antecedentes Registra tres detenciones Por robo Y por infracciones El peso bruto De estos 1760 paquetes En total Es de Un millón 974 mil 635 gramos Y el peso neto Es de Un millón 751 mil 200 gramos Estos paquetes Cuestan Tres millones De dólares En el Ecuador Pero en los mercados Del norte Y Europa La cifra Se multiplica De manera Exorbitante Estados Unidos El valor Sería de 70 millones De dólares Y en Europa De 124 millones 335 mil Dólares Según las estadísticas A nivel nacional Se han decomisado 136 toneladas Y 63 En la zona 8 Con cámara De Daniel Druet Informó Jorge Escobar Cinco decretos Y tres estados De excepción En menos de un mes Fueron las medidas Del presidente Guillermo Lazo Para disminuir Los niveles De violencia En el país Durante este periodo Fueron asesinados Un alcalde Y un candidato Presidencial Fue un 23 de julio Cuando Manaví Quedó conmocionada Porque el alcalde De Manta Agustín Intriago Había sido asesinado En un recorrido De obras Pero un día después El 24 de julio Desde Carondel Se firmó un decreto Que ponía la provincia De Manaví Los Ríos Y Turán En Guayas En estado de sección Y toque de queda Desde las 22 horas Hasta las 5 de la madrugada Y así salieron A patrullar las calles Y a controlar La medida Con la fuerza pública Parece innecesario Porque igual Las personas Están avisadas Con ese toque de queda Cuando le veo Todavía algo productivo Al día siguiente El 25 de julio Se habían presentado Disturbios En varias cárceles Y la penitenciaría Del litoral 31 ríos Fueron asesinados Por disputas Entre bandas delictivas Y nació otro decreto Pero dirigido A los reclusorios Y esto hizo Que militares Y policías Ingresen a los pabellones Y encuentren armas Droga Y miles de artículos Prohibidos Hasta en las oficinas Y así lograron Trasladar Al líder De una agrupación Delictiva Hasta la cárcel La Roca Para eso Desplegaron A 4 mil uniformados Horas después Los reos Se organizaron Y emitieron Con teléfonos Celulares Que no alcanzaron A quitarles Varios videos Con mensajes Al gobierno Y al no recibir Respuestas Decidieron protestar En el techo De la cárcel regional La primera semana De agosto El Consejo Nacional Electoral Solicitó Que se hagan Modificaciones Al decreto De la última semana De julio Para permitir La movilización Del personal Que estuvo Encargado Del proceso electoral Y para esto Hubo otro decreto Lo que sucedió En Quito Con el asesinato Del candidato Presidencial Fernando Villavicencio Generó Que el 10 de agosto El presidente Guillermo Lazo Con otro decreto Declare nuevamente Estado de sección Pero a nivel nacional Sin toque de queda Y nuevamente Pidió a las fuerzas armadas Y a la policía nacional Acciones en conjunto Para mantener El orden público Y dos artículos Fueron modificados Horas después Y se decía al país Que había libertad De reunión Cinco decretos En menos un mes Y acciones Que los ciudadanos Hacen las respectivas Evaluaciones En las calles Por ejemplo En Durando De las últimas horas Intentaron secuestrar A una ciudadana Y este martes Balearon A un empresario Que iba con su seguridad Lo mismo Es casi Es bien Es bien Como un Lazo Lo que le da la gana Aquí Matan Secuestran En alguna calle Durante Un avión operativo Militar No he visto Ninguno Por aquí Desde la otra semana En el arbolito Vi la semana pasada Pero así pasaron De refilón Como se dice De pueblo De ahí nada más Todo esto Mientras Se le acaban Los días De mandato Al presidente Lazo Le quedan tres meses En los que no se descarta Que hayan nuevas medidas Vía decreto Ante cualquier caso Violento de conmoción Que aparezca Informó Charlie Pisa De seis niños Y dos adultos Que quedaron suspendidos En un teleférico A más de 300 metros De altura Les diremos Dónde ocurrió Al volver de esta pausa Estamos de regreso Con lo anunciado En Pakistán Comandos del ejército Rescataron Con helicópteros Y una telesilla improvisada A seis niños Y dos adultos De un teleférico roto Que colgaba A más de 300 metros De altura Sobre un cañón En una zona remota Las ocho personas Quedaron atrapadas Cuando uno de los cables Se rompió Mientras los pasajeros Cruzaban sobre un río En su camino A la escuela Vamos con un atroz Irrepudiable hecho Una bebé De un año y medio Murió Tras recibir Un machetazo En la cabeza Presuntamente Por su padrastro En Esmeraldas La familia De la menor Exige justicia Quinindé Provincia De Esmeraldas Esta pequeña criatura Solo tenía Un año Y seis meses Fue brutalmente Asesinada Con un machetazo En la cabeza El principal Sospechoso Su padrastro Todo habría ocurrido Cuando el sujeto Intentó agredir A su expareja Pero ella Cayó al suelo Fue cuando Macheteó A la pequeña Y ahí se iba cayendo Y lo que ella se iba cayendo Se le iba aflojando A la niña Entonces ella agarra A la niña Y se la hace Lo que ella se hace A la niña Él le tira El machetazo Y ahí La agarró A la niña Así Ella pegó La carrera Con todo Con la niña Pero ya Los nervios No la dejaron Se cayó Con la niña Y ahí Se bota A darle Otro machetazo Y ahí Justo aparece El papá De la niña Y ahí lo agarró El atroz Crimen Se registró A las once De la noche Y la bebé Se murió a la una De la mañana Después de haber Luchado dos horas Por vivir Los galenos No pudieron hacer mucho El ataque Al parecer Estaba dirigido A su ex conviviente El señor Últimamente Estaba borracho Y llegó agresivo Allá Donde yo he estado Entre la pareja Había peleas constantes Por lo que la mujer Tomó la decisión De separarse Relata el abuelo De la pequeña Yo lo que le dije A ella Así que no puede vivir Ya con ese señor Que se separe Y se venga Acá donde yo vivo El supuesto responsable Fue detenido Y deberá responder Por el crimen Que se lo acusa En esta humilde casa Los embarga el dolor Honrar la memoria De Angelita Como la llamaron Es lo único Que han podido hacer En medio de la consternación Por su asesinato Yo lo que pido Es justicia Informo Marilyn Jaramillo Más noticias Para todos ustedes Los guardaparques Son personas Fundamentales Para cuidar El ecosistema Del planeta Para cumplir Con esta labor Arriesgan su vida Contra los peligros Del medio ambiente Como el calor Y frío extremo Además De la delincuencia Veamos La conservación De cientos De parajes Maravillosos Alrededor del mundo Depende de su trabajo Una labor Llena de coraje Esfuerzo Y dedicación Así Es la vida Del guardaparque En el mundo Existen Doscientas Dos mil Cuatrocientas Sesenta y siete Áreas protegidas Que cubren Casi Veinte millones De kilómetros Cuadrados Esto Sin contar La Antártida Para garantizar Su conservación Es fundamental El papel De los guardas Forestales O guardaparques Los incendios Forestales Cada vez Más frecuentes Producto Del calentamiento Global Amenazan La seguridad De cientos De guardabosques En el mundo Que también Se enfrentan A los cazadores Ilegales Que pretenden Arrasar La fauna De los exuberantes Ecosistemas Que protegen Como una forma De reconocer La labor Y el compromiso Que significa Proteger Del planeta Hay mucho Que proteger Y las manos No alcanzan Para tanto El Instituto Mundial Para la Conservación Y el Medio Ambiente Estima que En el mundo Hay unos Ciento cuarenta Mil guardaparques En los países En vías de desarrollo Aunque no hay Datos exactos Lo que si es claro Es que haría falta Casi ciento cuatro mil Más Para dar abasto De forma efectiva A todos los territorios Los entornos De trabajo De un guardaparque Son muy variados Las inclemencias Climáticas Los golpean De frente En los ambientes Extremos Por ejemplo Los fuertes vientos La niebla Y el frío En las zonas Altas del continente De verdad Los ponen a prueba Y en el otro extremo Está el calor sofocante En las aguas De cientos de miles De kilómetros Protegidos en los mares En América Latina Y el Caribe Las aguas protegidas Cubren más de Quinientos cincuenta y nueve Mil hectáreas El veinticuatro por ciento De todas las áreas Protegidas en el mundo Y es que aquí Se suma el riesgo Que implica enfrentarse A decenas de buques Pesqueros Que llegan de otros Continentes A arrebatarles A nuestros mares Su riqueza pesquera De pesca ilegal Y para muestra Es que el treinta y tres por ciento De las especies De tiburones Están en riesgo De extinguirse Su trabajo es clave Para garantizar El recurso natural En el mundo Un trabajo lleno De sacrificio Y que no es nada Nada fácil Pero sin el cual Más del setenta por ciento De la flora Y fauna mundial Estaría completamente A la deriva De sus depredadores En otro tema Dos orreos Que se encontraban En el pabellón De mínima seguridad Se fugaron Del centro de privación De la libertad De Cotopaxi Número uno Hasta el momento La policía nacional Y el SNAI No han informado Si han sido Recapturados o no Este martes Veintidós de agosto En horas de la mañana En el CPL Cotopaxi Número uno Se registró La evasión De dos personas Privadas de la libertad En el pabellón De mínima seguridad Los privados Habrían burlado Los filtros De seguridad Las actividades En el centro carcelario Fueron suspendidas Por varias horas Hay que no nos dejan ingresar Porque dice que algo Ha pasado adentro Íbamos a dejar unos kits Pero dice que Está prohibido De entrar por adentro Ante este hecho La SNAI Informó que servidores Del cuerpo de seguridad Y vigilancia penitenciaria Dieron aviso inmediato A las entidades competentes Y se activaron Los protocolos De búsqueda En horas de la mañana Al realizar el conteo De los privados Se dieron cuenta De la ausencia De los PPLs En los exteriores Familiares Esperan alguna respuesta Para poder ingresar Al centro carcelario A ver hasta cuando Nos dejen entrar Porque necesitamos Dejar los kits Extraoficialmente Se conoce Que los privados De libertad Son de nacionalidad Colombiana Y ecuatoriana La policía nacional Convocó A una rueda De prensa En horas de la tarde Pero la suspendieron Hasta el cierre De esta nota informativa No ha existido El pronunciamiento De las fuentes oficiales De igual manera Se desconoce Si los privados De la libertad Fueron recapturados Informó Natalí Guerrero La policía detuvo A un hombre Y a una mujer Presuntos extorsionadores En el sector De Pascuales Noroeste De Guayaquil La captura Tuvo lugar Luego de que Un comerciante De 46 años De edad Denunciara Que era extorsionado Por miembros De una organización Delictiva Que a través De mensajes De celular Le solicitaron 5 mil dólares A cambio De no atentar Contra su vida Y la de su familia Agentes De la unidad Antiextrosión Y secuestro UNASE Lo asesoraron E iniciaron El proceso Investigativo Que terminó Con la detención De dos sospechosos Entre las evidencias Del ilícito Les incautaron Dos celulares 200 dólares Y una motocicleta Ahora Deberán Enfrentar A la justicia Con esta información Amables televidentes Nos despedimos Será Hasta el día de mañana Con más noticias Gracias por su fiel sintonía Ya está con nosotros Nuestro querido José Alberto Molestina José Siempre es un gusto Bienvenido Buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches